Hoy vamos a ver cómo hacer un presupuesto detallado que nos permita ver de dónde vienen nuestros ingresos, a dónde se van nuestros gastos y cuánto nos queda disponible para ahorrar y para invertir. Y además, os voy a dejar en la descripción un enlace para que os podáis descargar la plantilla que yo utilizo personalmente y la podáis configurar a vuestra manera. Pero antes, déjame decirte una cosa. Hay un dato muy curioso y es que, según unos estudios recientes, se ha publicado que, durante las crisis y las recesiones, las familias consiguen ahorrar hasta un 50% más de dinero que en tiempos de bonanza. ¿Sabes por qué es esto? Pues bien, es muy claro. La mayoría de meses gastamos un montón de dinero en cosas que ni necesitamos y muchas veces ni nos hacen feliz. Esto no hace que al final se nos drene muchísimo dinero a final de mes que muchas veces no sabemos ni siquiera a dónde vamos y al final acabemos viviendo de paga en paga sin poder ahorrar. Y ya sabéis, amigos, que el tener dinero ahorrado es lo que luego nos permite tener la libertad de poder tomar decisiones como la de montar nuestro propio negocio, invertir en esas acciones que tanto nos gustan o simplemente tomarnos unas vacaciones y dejar de trabajar en ese trabajo que tanto nos amarga. Así que nada, amigos, vamos a la pantalla porque vamos a ver paso por paso cómo descargar este documento, cómo rellenarlo y qué categorías tiene para que haga nuestra vida financiera muchísimo más sencilla. Bueno, pues ya os estará apareciendo en la pantalla el Excel que, como podéis ver, está dividido en dos partes principales. Por un lado tendríamos la parte de los ingresos, como en todo presupuesto, y por otra un poquito más abajo la parte de los pavos. Aparte de estas dos partes principales, más abajo he creado como un pequeño resumen donde aparecen gastos fijos, inversión mensual, ahorro para inversión y caprichos. Después aparece lo mismo pero en porcentajes, ¿de acuerdo? Esto lo hacemos así porque yo creo que es muy interesante a la hora de presupuestar nuestros ingresos y nuestros gastos hacerlo en estas categorías. Por una parte tenemos, para meter todas las fuentes de ingreso que tenemos arriba, en mi caso el alquiler del piso que tengo en Madrid y el sueldo que me pago yo de mi empresa, y luego tenemos en cuanto a la parte de gastos fijos, pues en mi caso la hipoteca, el internet, la comida, el seguro de salud, los costes de transporte, el seguro del coche prorrateado, el seguro de la casa, el mantenimiento anual del coche, la cuota que pago yo de gimnasio, y si te fijas he metido también una categoría que la llamo extras inesperados porque a quién no le pasa que se le acaba rompiendo el frigorífico o que te acaban llamando del taller que la avería era un poquito más cara de lo que pensábamos o que simplemente pues te ha surgido un extra porque tu hijo necesita comprarse una nueva equipación para el club en el que juega. Entonces yo esto hago un 5% del total de los gastos anteriores. Hay muchos meses que no tengo ningún gasto extra, pero otros que sí. Entonces lo meto ahí como presupuesto y así cuando me llegan esos extras no supone un agujero en mi economía porque ya lo tenía prorrateado. Después, aparte de la sección de gastos fijos, tengo la sección que para mí es importantísima y que de esto hablamos muchísimo en el canal, de inversión. Yo siempre hago todos los meses mi aportación al fondo indexado del Standard & Poor's 500, que si no sabes lo que es, te dejo aquí arriba el enlace para que te veas el vídeo. Y aparte de la inversión en el Standard & Poor's 500, invierto en mi marca personal todos los meses. Algunos meses es en equipamiento, como la nueva cámara que compré, o el micro, o los focos. Otras veces será en publicidad. Al final yo he presupuestado que de aquí hasta los próximos 12 meses voy a estar invirtiendo una media de 350€ para hacer crecer la comunidad e intentar dar ese empujón al algoritmo para que nos favorezca. Así que si te gustan los vídeos de finanzas, suscríbete porque me harás un favorazo y me harás rentabilizar más esta inversión en marca personal. Aquí tú puedes poner las categorías que quieras de inversión. Hay gente que invierte en oro, gente que invierte en criptomonedas, gente que invierte en bolsa, en otro tipo de fondos de inversión. Pues tú te pones lo que haces y te lo marcas. Después de la inversión, tengo una categoría en verde, que es la que denomino ahorro para inversión. ¿De acuerdo? Porque yo personalmente quiero comprar otro piso, el segundo, con el objetivo de alquilarlo. ¿Y qué pasa? Que como ya sabéis y comenté en este vídeo en el que explico cómo invertir en inmuebles, pues el primer paso es tener la entrada de al menos un 20% para el piso. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorro todos los meses 2.000€ de mis ingresos con el objetivo de cuando reúna ese 20% poder invertirlo. También tengo otra sección que lo denomino ahorros como reserva de efectivo. Y esto está muy bien, sobre todo si estás creando tu plan de emergencia, porque te ayudará a tener esa cantidad de ahorro mensual que te permita reunir los fondos suficientes para crear tu plan de emergencia de 6 a 12 meses. Por último, muy importante, tengo la última sección que la denomino caprichos. Y es que, vamos a ver, aparte de los gastos fijos, pues a todos nos gusta comprarnos algo de ropa o un batido en el Starbucks de vez en cuando, porque al final manejar bien las finanzas personales no quiere decir ser súper ultra mega frugales y no gastar ni un solo duro fuera de tu casa, pero sí quiere decir gastar aquello en lo que únicamente te haga feliz. En mi caso, pues ir a cenar con mi pareja me encanta o de vez en cuando comprarme algo de ropita también y por tanto me pongo un presupuesto de unos 300€ al mes para gastármelo en lo que yo quiera. Gastos totalmente discreccionales fuera de los gastos fijos, que son la sección esta en naranja de arriba. Entonces, ¿qué os recomiendo yo, amigos? Pues mira, lo primero, que miréis en vuestras cuentas de banco en los últimos 6 meses en qué os habéis gastado el dinero y lo recojáis en este Excel. Lo segundo, que lo cumplimentéis con vuestros ingresos y veáis aquí abajo en la sección que yo he dedicado a los porcentajes para ver qué porcentaje nos está yendo en los gastos fijos, que son pues los que no nos podemos quitar de ninguna manera. ¿Qué porcentaje de vuestros ingresos estáis destinando a la inversión? ¿Qué porcentaje estáis destinando al ahorro como tal? ¿Y qué porcentaje se os está yendo en caprichos? Caprichos también puedes incluir la suscripción a Netflix y todas estas cosas. Yo en gastos fijos ya veis, tengo unos 1000€ al mes, ¿de acuerdo? Y ahí incluyo mi alquiler, que lo pago a medias con mi pareja y incluyo también pues mi seguro de salud, el coche, el mantenimiento, todo esto. Aquí veis que tengo cuenta común pareja porque lo que hacemos mi novia y yo es todo el mes a principios de mes meter 400€ y de ahí vamos pagando a medias pues todo este tipo de cosas que son compartidas como el internet de la casa y todo esto. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que lo rellenes y que veas los porcentajes. Yo te recomendaría que intentes ahorrar e invertir el 50% de tus ingresos. Sé que es un objetivo que es ambicioso pero esto es lo que te va a poner muy por delante en la búsqueda de la libertad financiera y te va a permitir tener ese dinero para invertir. Yo en mi caso tengo el 24% destinado a gastos fijos y el 8,5% destinado a caprichos. Con lo que en gasto como tal solamente tengo el 33% aproximadamente de mis ingresos. El 66% restante se queda en inversión y en ahorro para futura inversión. Esto es lo que a mí me permite tener ingresos pasivos por valor de casi 7.000€ que es de lo que hablo en este vídeo. Así que nada, te dejo en la descripción la plantilla para que te la bajes tú. La vas a poder rellenar copiándola a tu Excel y pegándola y metiendo tus datos y me cuentas en los comentarios cuál es tu objetivo de ahorro y cuál es tu objetivo de inversión. Dale un like muy grande si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Un abrazo amigos!